saludos bueno vamos a enseñaros en esta ocasión a cómo poder subir vídeos a instagram vale subir vídeos no subir subir fotos perdona bueno abrís el google chrome tiene que ser el google chrome y si no lo descargáis veis os vais el google chrome una vez que lo hagáis descargado os vais a instagram ponéis aquí instagram puntocom o entráis directamente a instagram veis instagram puntocom entráis y os lo veáis en vuestra página en mi caso es esta la borda fernando vale que más tenéis que hacer os ponéis aquí veis el botón derecho de ratón y botón izquierdo dais impresionar os salen todos estos códigos de aquí y veis que esto se ha puesto en automáticamente formato móvil pero si no se os pone vais aquí a la derecha arriba y le pincháis aquí para que se ponga en formato móvil vamos a ver ahí está a nosotros se nos había puesto porque se nos habían quedado las coquipos de efecto pero tenéis que darle aquí para que se os ponga en formato móvil que más cosas tenemos que hacer volvemos otra vez a pinchar aquí veis el batón ahora no tenemos que ir a lo que pasa que no me lo hace porque os tenéis que hacer esto luego dais a ver fresca refrescar ya a mí me sale porque ya lo hice anteriormente pero tenéis que refrescar aquí y tenéis que aquí ponen el responsivo este veis lo veis y luego de ahí ya elegís el que queráis vamos a ir a iphone x iphone 10 y ya veis que os sale el menú de y le dais al botón de más y podéis agregar vuestra foto veis entonces vamos a agregar alguna foto de aquí vamos a agregar que éste está de aquí para que veáis vamos a ir a agregar esta a ver si podemos enmarcar ahí le dais al siguiente ponéis lo que es por emitir a misu fui aquí escribir algo tiran y su copa tiran y su en copa bueno le damos a compartir y ya estamos pasando ya la foto a compartir ya la y ahora comentamos si no le dais aquí actualizar veis arriba y ya os sale la página ya lo podéis comentar y hay una cosa que ahora no sé cómo se cómo pondría es la vez ahí podéis compartir el enlace para otro sitio volvéis a actualizar y podéis comentar por ejemplo aquí comentaríamos más info el canal de feli y publicamos bueno pues hasta aquí esta pequeña tutorial ya sabes repetimos no voy a repetir tal o rápidamente hable de roberto a ver con hacer ese instagram instagram puntocom una vez que a seguir de instagram puntocom te vas a tu página pinchas aquí das a infeccionar se te abre esto te vas aquí veis le dice aquí se cambia a móvil se cambia móvil actualizamos actualizamos aquí os saldrá responsiva de responsivos by iphone 10 de iphone 10 ya podéis cargar vuestras fotos ahí está y bueno seguiremos a enseñando más cositas y vamos a actualizar y también os enseñaremos a cómo subir vídeos y gt estos tipos de vídeos como hacerlos o sea que sigue aquí en el canal de feli y seguiremos enseñando adiós